Estos son los tres mejores lugares para comer un delicioso ceviche en la capital morelense. Casi 30 años tiene Mariscos La Glorieta generando largas filas de clientes todos los días por su increíble sabor. Si quieres probarlo, debes tener en cuenta que la señora Reina Velázquez llega a las 3 de la tarde. Pero la gente empieza a hacer fila desde las 2 y media, y que el medio litro de ceviche combinado cuesta 120 pesos, mientras que el de puro pescado, 90 pesos. Otro famoso es el rey marisquero. Instalan su puesto los lunes, miércoles y sábado sobre la calle Nicolás Bravo, en el centro de Cornavaca, como referencia afuera de la escuela primaria Miguel Hidalgo, a partir de las 11 y media de la mañana hasta las 5 de la tarde, o antes, porque los clientes se llevan todo. El producto estrella es el ceviche de pescado, pero también el campechano, porque lleva camarones frescos, pulpo y ostión. Todo perfectamente acompañado de salsas, jugo de almeja y salsa picante. Además, suficiente aguacate con galletas saladas. El ceviche de pescado con pico de gallo cuesta 85 pesos, mientras que el combinado 160 pesos. También puedes encontrar quesadillas de cazón y filete de pescado. Para finalizar, desde 1989, Carmelita prepara el ceviche de una manera inigualable. Su ceviche lleva filete de pescado fresco y perfectamente picado, mucho limón, cilantro, cebolla morada y jitomate picado. No lleva nada de otro mundo, pero sabe diferente al resto. El ceviche chico cuesta 65 pesos y el grande 90, pero también puedes pedirlo con camarón, ostión y pulpo. Este te costará 110 pesos y es tamaño suficiente para que dos personas puedan comer. Atienen en un horario de 11 de la mañana a las 4 de la tarde y solo cierran los martes.